Vamos con la ganancia de masa muscular. Cuando buscamos una ganancia de masa muscular, puede darse de forma inmediata, es decir, tú ya busques ganar masa muscular o porque vengas de un proceso de pérdida de grasa y entonces ahora quieras enfocarte hacia la ganancia de masa muscular. Lo primero, muy muy importante, imprescindible, por decirlo de algún modo, tenéis que empezar con una composición corporal óptima. Óptima significa que la cantidad de tejido graso sea lo más baja posible desde el principio y ahora el porqué, del mismo modo que he comentado antes, que para la pérdida de grasa necesitamos estar en déficit, para la ganancia de masa muscular, de forma óptima, lo que necesitamos es superávit, es decir, consumir un poco más de calorías que las que necesitamos. ¿Cuántas calorías? Pues más o menos el mismo margen que con el déficit, entre 300 y 400 calorías diarias y aquí sería el máximo. Igual que con el déficit energético, esto no es una ciencia cierta y lo que habrá que ir haciendo es reajustando. Es cierto que yo como profesional tengo una experiencia ya muy amplia y la gran suerte de haber trabajado mucho, permitiéndome ser bastante preciso desde el principio y acertar bastante, pero a veces no acierto desde el principio y hay que reajustar. Y para eso están los seguimientos. Tiene esa principal función, controlar, reajustar, motivar y reforzar. Esta ganancia de masa muscular debemos intentar también que sea eficiente. Para ello, el superávit energético, moderado, controlado, que no produzca un exceso de tejido graso. Por eso os comentaba que debemos partir con una composición corporal óptima. ¿Por qué? Si tú ya tienes un exceso de tejido graso y empiezas con un superávit, vas a acabar muy probablemente con sobrepeso. Al final de la meta habrás ganado masa muscular, habrás ganado fuerza, pero habrá tal exceso de tejido graso que luego vas a tener que someterte durante X tiempo a déficit energético y es probable que parte de esa ganancia de masa muscular que has tenido se pierda y al final lo que estás haciendo es prolongar y perdiendo tiempo porque vas a tener que estar sometido durante más tiempo al déficit energético. Y vale la pena que empieces en una reducción de tejido graso, perdida de grasa y luego ya con esa composición corporal óptima atacamos la ganancia de masa muscular. Seas hombre o seas mujer, estoy hablando para los dos públicos, aquí no hay variaciones. Y todas las pautas que estoy dando sirven tanto para uno como para el otro. ¿De acuerdo? Bueno, la ganancia de masa muscular, como he dicho antes, es el incremento del tejido muscular. Para ello, básico estar en superávit y básico tener un aporte proteico adecuado. En este caso va a ser bastante parecido al que necesitamos ante el déficit energético. Desde 1,2 gramos hasta 2 gramos y podríamos llegar hasta el 2,5. Es que con la pérdida de grasa también, en ciertos momentos también se debería incrementar bastante el aporte proteico. Estaríamos ahí entre 1,2 y 2,5. Entre 1,2 y 2 sería el rango grande, para que nos entendamos. Y para ello lo mismo, fuentes proteicas, las que he comentado anteriormente. ¿Suplementación? ¿Es necesaria la suplementación para la ganancia de masa muscular? Al igual que ocurre con la pérdida de grasa, no. ¿Hay suplementos que puedan ayudar? Sí, los hay. ¿Los principales cuáles serían? Creatina y suero de proteína. Si eres vegano, proteínas que sean de fuentes proteicas vegetales, como puede ser proteína de soja, proteína de guisante, proteína de arroz. Por tanto, estos podrían ser una ayuda para la ganancia de masa muscular. Pero ya os digo que yo cuando elaboro planificaciones nutricionales, saco proteína de todos lados. Me cuesta a veces limitar la proteína en la alimentación. Tengo que estar quitando y reajustando. Porque es muy fácil obtener proteína de calidad, mediante una alimentación adecuada. Muy, muy fácil. No necesitas suplementación de proteína. A no ser que tengas ciertos contextos, como que no puedas cocinar, tengas dificultades o problemas de ingestión. Pueden darse casos donde esté justificado, pero de forma global y general, no. Y la creatina puede ser de gran ayuda. Está muy estudiada, muy hidrato y creatina. Te puede ayudar tanto a rendir más, como a recuperarte antes. También hay ciertos estudios sobre que mejora las capacidades cognitivas. Es seguro, es un producto seguro. De hecho, si tuviese que ordenar, antes la creatina que cualquier otro. Importancia del ejercicio físico. Recalcando en que para la ganancia de masa muscular es básico el entrenamiento de fuerza. Y para la pérdida de grasa, pues obviamente tanto fuerza como el ejercicio cardiovascular. Y por supuesto, como os he comentado antes, la actividad del día a día. Se podría profundizar bastante más con respecto al ejercicio físico. Diferentes tipos de ejercicios. Lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo es que hay que seguir uno de los principios del entrenamiento, que es el principio de progresión y el principio de adecuación. Es decir, tienes que adecuar el ejercicio a tus capacidades físicas. Además, asumir que a lo mejor estás hecho una papelera, has destrozado. Y por tanto, que la actividad sea lo más moderada posible y adecuada en función de tus capacidades físicas. Y también tienes que asumir que vas a tener que ir progresando y evolucionando. Y cada vez que progreses, vas a tener que someterte nuevamente a una mayor intensidad. Si quieres seguir progresando. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con un punto adecuado en función de tus capacidades físicas y vamos incrementando la intensidad. ¿Ok? Dejando como base el superávit controlado, un adecuado aporte de proteico, el entrenamiento de fuerza y ahora también, por supuesto, el aporte de carbohidratos imprescindible para poder rendir adecuadamente y tener los depósitos de glucógeno musculares, que es la reserva energética inmediata del músculo, bien llenos, pues tienes que cubrir correctamente esos nutrientes. Y lo mismo con las grasas, muy necesarias también. Algunos de ellos incluso forman parte del anabolismo y están dentro del proceso metabólico. Pero debemos entender y asumir la importancia de llevar una buena alimentación, bien sea para una pérdida de grasa como para una ganancia de masa muscular. Y debemos entender que hay formas de hacer las cosas bien y formas de hacerlas mal. Si las quieres hacer por tu cuenta, puedes. Pero debes asumir que el riesgo es mucho mayor si no tienes los conocimientos adecuados. Y es posible que acabes dando varias patadas que no lleven a ningún lado. Y al final, muy probable que tengas que recurrir a un dietista-nutricionista. ¿Ok? 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 ¿Ok?